Hola, hola, estamos aquí en Portland, estamos a la orilla del río, estamos en el Tom McCall en el parque, aquí donde están las flores ahorita, hay llenas de flores en este lugar, así que pueden venir a visitarlo, muchísimas flores, mucha gente viene a visitarlo, solo dura unos cuantos, par de semanas, maybe, lleguen a verlo. Vengan a dar su vuelta, está chévere este lugar, está todo lleno de flores por ahora. Estas flores, como cada primavera, hacen su aparición y adornan este parque haciendo gala y espectáculo solo por pocos días, así que aprovechen y vengan a verlo, es algo bonito que se deja ver cada año, aquí en la orilla del río en la ciudad de Portland, Oregon. Aprovechen estos días que está soleado y vengan a verlo, no se lo pierdan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.